Give it to me Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque la intente, al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why? Mi amor, así te das la vuelta sin siquiera hablar Me desanigual Pero dime cómo hacer para convencerle a usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que me encanta Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki No sé lo que le pasa conmigo, yo no entiendo por qué está No sé lo que le pasa conmigo, yo no entiendo por qué está